Llegaron estos paquetes hermosos, los vamos a abrir el chaparrillo porque son las... es el cubridor para el colchón nuevo y las almohadas también igual que el colchón de esas almohadas, bien suavecitas ¿Ves esos que son? Este debe ser el cubridor ¿El cubridor? A ver por acá Dice, oh sí Este va a ser el cubridor, hermosas porque pues para que no se manchen ni nada como quiera, pues yo soy bien cuidadosa de eso pero aquí está compramos siempre el colchón inteligente se los recomiendo, hermosas sí, está pues un poquito caro pero vale la pena invertir ¿Esas qué son, amor? Las almohadas Las almohadas Ordenamos también dos almohadas king size también del mismo material del colchón y pues sí, hermosas es una inversión buena porque como dice Gusto es el descanso, da todo el día la friega Sí, la misma marca del colchón las dos entonces esa es la otra no, tan suavecita, Dago pesan un poquito esas son, miren andan de cuenta que así es el colchón muy, muy suave y pues sí así que buena inversión buena inversión que hicimos y pues estamos bien contentos vale la pena estos colchones inteligentes, Dago pesaba ya la pusieron afuera y me traje pero ¿qué era lo que pesaba? ah, esta es la otra almohada ay, hueso así que pues ya ya nos llegaron las almohadas venimos aquí a Jondipo vengo a comprar este unas bolsas de esas gruesas negras porque la van y yo vamos a limpiar un garage que tenemos chiquito atrás un storage y necesitamos esas bolsas siempre me trae mi chaparro ya se me terminaron y no tengo y pues vamos a ver las plantitas también aquí miren ay, qué bonito a mí como me alegran las plantas así que vamos aquí andamos no ocupo nada de limpieza ahí tenemos pero si ocupo nada más las bolsas oye este dicen que sale muy bueno que para limpiar como estufa y todo eso miren estas son las bolsas de que ocupo valen 29 dólares la caja con 50 y con 32 24 mejor la de 50 pero son muy resistentes estas hermosas son como para cuando echas cosas de construcción y todo eso no se rompen y como les digo vamos a limpiar un storage que tenemos atrás y ahí echamos la basura y luego las echamos a la trailer así que es lo que vamos a andar haciendo vamos a llevar una caja de estas ¿esas son iguales flaca? sí no más diferente ¿y tú crees? pero pues mira bueno esta mercadería no sirve por esta se mira ¿cuántas trae? 50 también dice Vane pero pues como siempre hemos calado esas y sabemos o se dice que para trabajos pesados miren aquí está una vieja Vane mira como ah no esa no ¿verdad? porque esa está muy delgadita bueno vamos a checar que cosas ganarle a la tecnología está está difícil digo yo como las lavadoras miren como las hacen ya bien diferentes los refrigeradores antes el color el ¿cómo se llama? era el acero inoxidable el plateado pues mucho de moda y ahorita hay otros colores y bueno pero se imaginan miren pues así es como el mío pero no le ganas o sea las lavadoras las mías también están diferentes y costaron caras y mira va a estar cambiando no se imagina así que la tecnología a uno nunca le va a ganar nunca ay qué bonita está esta estufa ando viendo aquí las estufas porque la otra vez que íbamos a comprar la samsung no no la tenía pero andamos en otro phone tipo si no hay que ordenarla pero no la veo esa no se queda la vendieron no miren hermosa si un día dios quiera porque vos me quiere hacer una cocina grande así quiero emisor bien padre tan caros casi tres mil dólares la disc watcher nunca me han gustado a mi la lavavajillas prefiero lavarlo yo salimos otra vez acá a las plantas vamos a ver qué vemos está el sol bien fuerte yo creo había más bonitas plantas en el walmart te acuerdas que fue cuando fuimos flaca o el uno estaban más bonitas a quien les gustan las plantas hermosas déjenme ahí en los comentarios yo sé que hay muchas personas dicen que las plantas es la peor inversión que puede hacer uno pero yo digo que es bonito porque pues las pones he escuchado así de conocidas que dicen que pues porque sí porque las compras y luego se mueven y es dinero sí como las flores sí como las flores pero ¿a poco no? díganme si no nos alegra verdad así salir a tu jardín y mirar a mí me da mucha emoción como cuando un rosal le van a salir las rosas uy no me ponen bien contenta uy qué hermoso yo quiero también ir a la pulga porque en la pulga había unas palmas que quiero pero no son estas son otras ay pues sonamos casi en la selva la otra vez había visto aquí en este las hortencias estaba lleno y no hay ahorita ya ya se acabaron eso es que hermoso a ver vamos a checar a ver si de aquel lado va no perdón eso se vende mucho a ti no te gustan las plantas no a ti no me gustan las flores no hombre el habane está frita como la mojarra hay un gusano muerto con los pájaros ¿dónde? yo nunca había visto ahí un alborso uy dice para los pájaros la vane no le gustan ni las rosas así que los pretendientes de vane no le regalen flores mejor regálenle dinero vane no fíjense que no hay hortens no hay no hay no hay así que pues vámonos nada más vine a comprar las bolsas y una botella grande que me encanta el pinol es el mexicano pues no sé si si es el mexicano este huele muy rico me encanta para los antes usaba mucho el fabuloso pero ya no me gustó miren hay muchas hay muchas plantitas que bonitas oh estas son las teresitas así les llamamos en en México no sé cómo les llaman en verdad que sí o me equivoco teresitas bueno vamos a pagar se nos antojó un café aquí en Starbucks y miren pero miren qué filona ay no y con la sed que trago todas ganas de un café helado y ahorita ya vamos para la casa nos vamos a poner a limpiar lo que les dije a sacar las cosas que nos sirvan pero miren no pues ni modo ya estamos en la fila y todavía está la fila hasta atrás pero así miren ay qué gente tan antojada yo también o hay gente que va todos los días sí a mí me aburre todos los días si yo quisiera voy todos los días pero me aburre de vez en cuando te sabe rico pero yo digo que a diario me da como que sube el azúcar si así cruela traigo su vida tú esto te vas a tomar nancita sí de vez en cuando no hace daño hola muy buenas tardes cómo está mi gente hermosa en este lindo dominguito ando avionada sí es domingo ando avionada espero que estén muy bien no les había grabado no les había grabado porque andaba un poquito ocupada y pues pero aquí andamos yo sé muy mal verdad pónganme tacha muy muy mal les voy a decir el Gus la verdad no no ahorita me voy a escurrir ya no quiere grabar vea que no Gus no 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 ya la verdad dice Gus le digo no he grabado y le dice ¿por qué? y le digo porque no no tengo ganas de grabar ¿por qué hacer algo? no sé ¿cómo andas mi amor? porque andamos al millón al millón hoy es que hoy es dominguito y vamos a comer ¿va? vamos a echar la fruta vamos a echarnos un taquito y vamos a ir a dar la vuelta por ahí ¿qué tal? ¿qué tal te pinta? ay no nos hemos puesto el cinto es que se ni baja la cámara llegamos aquí a Walgreens a la farmacia este compramos unas cosas que ocupamos y compró un chocolate le digo no yo no quiero chocolate ahorita no temprano es tarde pero yo primero quiero comer el dulce para mí es después de la comida y aquí me me trae el mío miren de estos ¿te gustan estos Gus? está bueno ¿qué tal te pinta el sabadito? el sabadito el domingo te digo Gus de veras que ando bien avionada bien bien mira muy bonito día muy bonita risa y risa con el Gus como estaba bailando el baile de la chaquetita el medio metro le digo yo a Gus que bien bailas que bien te aprendes deberías de ser stripper vieran que bien le hacen hombre como se oye el ritmo vea Gus yo pienso que la mayoría se lo ha visto es muy conocido el medio metro sí que baila ¿verdad? ¿es de Monterrey el Gus? no son de pero van mucho también a Monterrey ¿no? al lado con el sonido pirata así que saluda a todos tus compas que siempre dicen ¿dónde el compas Gus? saludos para todos desde acá desde acá para allá desde acá para allá saludos para todos que estén bien y ya saben siempre gracias gracias por la película de una misma así es oigan hermosas y déjenme ponerme el cinto porque ay uy ya se va a descargar la cámara mira pero traigo otra pila déjenme cambiársela y ahorita platicamos ándeles ya traía la otra ya traía la otra batería este cargada y pues aquí andamos hermosas vamos a ir hoy en este lindo dominguito pues ¿qué traes Nancy? pues ¿qué te pasa? ay 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 dicen que el amor a pendeja se me hace ¿qué es eso? ando muy enamorada bueno todo este tiempo y pues sí ando a pendeja ¿a poco tú crees que el amor a pendeja? ah sí y el otro también sí que bueno ¿qué te vas a comer ahí Gustavito? pues se me ando como corte de carne así un ribeye o un tibón un ribeye un ribeye vamos este me invitó mi chaparro a salgras vamos ya tenemos tiempo la vez pasada mariscos y mariscos fumo dos veces es que los mariscos se antojan hermosas porque la verdad el calorcito y ahí donde vamos este siempre el ceviche lo tienen bien bien fresco ¿verdad Gustavus? bien frío así bien rico se antoja comerlo así que siempre se nos antoja el el ¿cómo se llama? los mariscos pero no hoy me invitó el Gustavus al salgras así que vamos al salgras y vamos a hacer unas vueltecitas hermosas ustedes van con nosotros les cuento si sabían que pues ya hace como dos años yo creo habíamos comprado dos juegos de jardines uno de mesa y uno de de silloncitos así bien bonitos en Home Depot que me compró mi chaparro y están nuevos allá en el en el garage en el storage que tenemos atrás están nuevos hermosas y hagan de cuenta que pues el techo que iba te estorbo el techo que iba a hacer mi chaparro este pues desde el año pasado lo íbamos a hacer pero ahorita hermosas mi esposo trae mucho trabajo y la verdad le digo sabes que vamos a comprarle un como una un paraguas grandes una sombrilla grande este y vi unas muy bonitas que ya traen luces y todo entonces vamos a verlas a ver si compramos una y ya si para estar ahí sentarnos con una bebida y hacer unos en vivo de agua bien padre pero el techo ahí está pendiente hermosas y lo que pasa que el techo no lo podemos hacer ahorita aparte porque mi esposo trae trabajo anda ocupado y no lo podemos hacer hermosas porque donde lo queremos hacer está ocupado están las trailas del trabajo o sea las que usa mi esposo entonces a veces gancha una gancha la otra y está muy chiquito el espacio entonces digo yo bueno voy a arreglar un área de mi techo tengo mucho techo ahí donde ponemos los carros hay mucho techo entonces voy a arreglar un área de ahí para que se vea bonito este y mientras ahí porque si tengo un techo muy grande así que después cuando haya un poquito más de espacio que mi esposo acomode de otro lado las trailas pues ya vamos a tener más espacio y el techito ahí pero pues si así que aquí andamos no me había reportado no me había reportado hermosas porque pues no quiero grabar no tengo ganas de grabar hay que ser sincera ya tenía muchos días que no grabo y no sé no tengo ganas de grabar yo sé que ustedes bueno las personas que tienen mucho tiempo que siempre están ahí de corazón yo sé que no se lo merecen hermosas pero pues no tengo ganas de grabar ya no tengo ganas de subir contenido no sé por qué no sé si ya no quiero grabar o siempre les he dicho yo he tenido mucho tiempo de que yo ya quiero cerrar el canal ¿por qué hermosas? porque esto de la editada sí se lleva tiempo yo también a veces me ocupo en otras cosas y pues a veces invierto tiempo vea y pues esto es como un trabajo inviertes tiempo y y ahí estás pero no sé hermosas no sé no ahí regáñenme porque no me dan ganas de grabar quién sabe por qué y digo yo Nancy ¿qué onda? ¿por qué no tienes ganas de grabar? porque a veces me ocupo en otras cosas y me olvido de la cámara y digo ay no hoy no grabo ay no mañana ay no pasado y se pasa el tiempo y ya no grabé y entonces estoy muy mal muy mal veamos ay güey dice Gus ya te apoyo ciérralo veamos y dice Gus y Gus me dice sabes qué amor ciérralo pero saben cuál es el dolor que me duele cerrarlo aparte de mi gente que sí está ahí de corazón me veo como muy descolorida ahora casi no me maquillando muy leve este me duele porque pues mi esposo me ha regalado muchas cosas hermosas pues mis cámaras el dron las luces tengo luces que los tripié las baterías todo entonces digo yo tanto que él ha gastado en mí y en esto para siempre traerles lo mejor pero pues la verdad una vez me dijo una persona Nancy ¿por qué no cierras el canal? ya no tienes vistas pues no tengo vistas hermosas porque yo sé que a la gente les gusta la controversia o a la mejor porque mucha gente yo no le caigo y se respeta hermosas yo no le voy a poder caer bien a todo el mundo yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo mundo si está bien se respeta aquí en esta plataforma hay de gustos para todos ¿verdad? este entonces pues no sé no les gusta nuestra vida no les gusta lo que grabamos está bien se respeta y me dijo una ya deberías de cerrar tu canal porque no tienes vistas ok es que la gente les gusta la controversia la gente les gusta el chisme la gente les gusta estar ahí en el controversia con títulos falsos y luego vas y no vas al video y no no pasa lo que pasa eso es lo que quiere la gente y yo no me voy a andar echando mentiras con títulos falsos para ganar vistas o sea no entonces lo que ven en este canal es lo que somos nosotros nuestra vida tal vez para ustedes nuestra vida es aburrida pues se respeta todos tenemos una vida pero es poquito parte de la vida lo que les mostramos no les mostramos las 24 horas ¿verdad? como este la academia me acuerdo como veía ese canal de la academia que los encerraban en una casa y iban saliendo cantaban y todo y los grababan las 24 horas pues no como el Big Brother también entonces no hermosas entonces estos somos nosotros estos somos lo que mostramos tal vez a la gente no les gusta lo que mostramos no les gusta lo que ven a veces dicen es que ustedes presumen mucho no presumimos hermosa solo les compartimos cositas como ahorita que venimos a comer por si se les antoja porque a veces me preguntan oye Nancy que rico se ve donde está ese lugar no tenemos o sea no somos presumidos y siempre lo interrumpo ¿ya mi amor? si para las personas o sea dicen que somos presumidos no somos presumidos solo les estamos compartiendo cuando compramos alguna cosita cuando vamos a comer este les compartimos por si ustedes también los quieren comprar o sea no o sea no presumimos no tenemos que presumir entonces esto es nuestro canal a lo mejor a veces se ve mucha gente lo ve como esa forma ve amor de que mostramos si están presumiendo a lo mejor lo toman mal ¿verdad? se entiende no me vale madre pues ya quiere que cierre el canal por mi cierra es que te desgastas mucho siento videos esto y lo otro y tenemos muchas cosas que hacer ¿verdad Gus? si la verdad yo tengo que ayudarle a mi chaparro en papeleo y todo tengo que ponerme las filas ahorita tengo un papeleal que tengo que que archivar organizar hermosas si no lo he hecho bueno ya empezando de este año ya tengo el del otro año entonces porque todo eso tenemos nosotros que reportar a la IARES hermosas para estar bien aquí en este país reportar taxas sacar todo lo de pues sí todo lo que lo que se invierte en esto pero a Gus le vale y siempre ay que ustedes pura presión no les presumimos hermosas discúlpenos si tal vez lo que mostramos a mucha gente le afecta no es no es mi problema sino nada más de todo corazón les compartimos pero por el Gus que yo ya cierre el canal la verdad ya mi chaparro ya ayer estuvimos hablando de eso y sabes que amor ya ciérralo te desgastas mucho por estar grabando ahí videos y luego la gente sale con sus cosas de que ay que ustedes que esto y que lo otro y sí es cierto dice Gus que te vas a andar desgastando por gente que nomás viene a echar ahí su veneno y sí es cierto tengo tantas cosas más importantes que hacer que estarme preocupando por esa gente que les afecta mi vida y pues como dijo Nurka I'm sorry for you pues no no lo hacemos de ninguna mala manera lo hacemos para compartir como igual mi esposo cuando tenía su canal que lo tiene y ya lo va a cerrar también porque le digo pues ciérralo nunca nunca este él para que vean él nunca monetizó y no era por monetizar sino era para que la gente supiera pero Agus dicen hombre tengo cosas más importantes de Agus la verdad pero tú me apoyas de amor si me apoyas que yo cierre el canal ya él me ha dicho ya amor ya ciérrale ya no te estés desgastando y todo lo que me compraste es mudo ahí se queda ya grabamos en otra parte para nosotros y todo pero era lo que estábamos hablando allá y van a decir Nancy desde hace mucho tiempo quieres cerrar el canal y no lo cierras si no lo cierro es porque yo tengo mucho cariño con la gente que realmente me damos su cariño su amor tengo mucho cariño para ellos y no me gustaría cerrarlo por ellos pero la verdad sí y no me afectan las críticas como dice Agus a él le vale a mí también pero siempre hay que hay que este que o sea siempre están criticando y digo yo pues no les gusta vernos quieren controversia a ver si cuando ya haya una controversia ya les sacamos un video para ver si les llama la atención el chisme y la controversia no crees ya Agus ya trae hambre cuando ya se pone serio aunque es serio pero miren ya llegamos aquí a Salgras vámonos vámonos a comer olvidemos todo y pues ahí está ya pronto se soluciona esto el final de nuestro canal bye vamos llegando aquí a Salgras ahí está el sol bien bien calientito así que vamos mira qué guay este es el flor ya estoy ando mareado me ando yendo a la hora ya ando mareado así nos trajeron nuestra comida también qué rico aprovechito mi amor ay qué rico ya salimos de comer ay bien llenos de agua pero pues así traías hambre ya no hay tanta gente qué bonito este carro está medio chistoso pues ya acabamos no nos sacamos todo es que no está muy grande el steak veamos sí cómo andas bien lleno bien lleno no ahorita con el baile vas a bajar pinche baile ya ahorita no 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 pues hay un bailecito que me gusta mucho ándale bueno ahorita les va a hacer el baile de la qué de la chaquetita aquí venimos a buscar mira este qué bonito amor mira dónde está claro cuánto no el de este no este venimos a buscar este se me hace que allá estamos la umbrela la sombrilla para la para el de este para la mesita que tenemos mire qué coqueto este mira lo rebajaron 629 mira este mira ya lo rebajaron 600 150 nada bonito qué bonito este techo oh 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 este está ya en 1500 en el otro tienda y mira aquí 2000 allá lo tienen a 1500 miren esa es nomás que ahí en ese color y en navy blue como azul marino y me gustó la azul marino y está muy bien bonita no no va a alcanzar por eso no la tienen abierta está muy grande compramos la el paraguas para el des para el des para el jueguito de mesa y ya nos vamos el pasito a la chacatita así sí todo